Varias personas se enfrentan proceso penal por realizar cobros ilegales en el Instituto de Migración de Chiquimula. Según la investigación del Ministerio Público, integraron una organización criminal que obtuvo beneficios económicos a través de la venta ilegal de sellos, cartillas y pasaportes. La Fiscalía presentó un informe de llamadas telefónicas intervenidas entre los sindicados para demostrar la concentración y planificación de los cobros. Serán investigados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico ilegal de migrantes y falsedad ideológica.